Quiero partir aclarando algunas cosas. Lo primero que tienen que saber es que el apoderado a mesa es una actividad absolutamente voluntaria. Ese es por un lado. Lo segundo, que hasta antes de esta elección solo uno podía ser apoderado a mesa por un partido político. ¿Por qué? Porque solamente a los partidos políticos les entregaban credenciales. Y eso se los quiero explicar para que la gente lo tenga súper, 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 súper claro, valga la redundancia. Por ejemplo, en cada local de votación, y esto se replica en todo Chile, son 2022 locales de votación. En cada local de votación hay un jefe de fuerza militar, pero él solo está a cargo de la seguridad de la instalación. Nada más. Y Carabineros está en la calle porque por ley no pueden estar dentro de los locales. ¿Te fijas? Eso es lo primero. Lo segundo, hay el jefe de local, en términos de la ley de escrutinio y votaciones populares, es la persona que está ahí del CERVEL, que anda a veces con una casaca roja y dice CERVEL y toda la cuestión. CERVEL es el jefe de todo el tema y tiene como tres o cuatro ayudantes más y de él depende, que está en una salita normalmente, el tipo que digita. Después vamos a hablar en detalle de las cosas. Lo que yo le quiero decir a las personas, y ojalá que todos los que estén aquí puedan ser apoderados de mesa, porque aquí no se trata de elegir a un candidato A, B, C o D, sino que aquí se trata de elegir la libertad de Chile, que es el rechazo, o encadenarse con el comunismo a 40 o 50 años más. Con el comunismo y los indios. Cuando me refiero a los indios, me estoy refiriendo a la Loncon y a todos estos indios que son terroristas. No me estoy refiriendo a los pueblos, perdón, a las etnias que en su mayoría son tranquilos de trabajo, incluyendo los mapuches, porque los mapuches que están metiendo en este cuento y esta famosa reivindicación mapuche es un cuento de los extremistas y de los terroristas, nada más. Bueno, dicho esto, esta gente que tú ves ahí del CERVEL, les tengo una noticia. ¿Cuál? No son del CERVEL. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Saben lo mismo o menos que un apoderado de mesa, porque lo contrata el CERVEL. Mira, esto funciona, están los colegios escrutadores. Ya. Y normalmente un notario, el jefe de los colegios escrutadores, y ese notario es decirle a una persona para que en su jurisdicción contrate a esta gente por parte del CERVEL para que hagan la pega. Si te tocó la persona de izquierda, va a contratar a mi gota de izquierda para los colegios o locales de votación que tienen asignado. Ya. Y si te tocó uno que es correcto, te va a contratar a gente correcta. Pero, ¿te fijas? Pero no son personas del CERVEL. Eso, sáquenselo de la cabeza. Yo voy a decir, ma, Carola, le pagan 180 lucas por tres días. El primer día es un par de horas que tiene que ir a reconocer el local. Que estén todas las mesas, en su lugar y todo el cuento, los números, todo el chequeo completo. El segundo día, una hora determinada, que se coordina, y le van a decir, tiene que ir a recibir por parte de Correos de Chile los elementos de votación. Ya. Que son los votos y todas esas cuestiones que usan ellos para el tema de la votación. Que son un par de horas, igual que el primer día. Ya. Y el tercer día están en la misma condición que los apoderados están todo el día. Ya. Hasta que llegan los votos a Correos, las cuestiones de votos a Correos de Chile. Ya. Eso son los CERVEL que hay en los locales de votación. No son personas del CERVEL. Ya. Así que no le tengan miedo. Y como el chileno es encachado, ojalá que no haya un zurdo aquí metido entre medio. Hay que, para ser apoderado de mesa, se requieren algunos talentos que todos los tienen escondidos. Primero, personalidad. Hay que ser avasalladores. Las mujeres son así, vos. Sí. Ya le empiecen a discutir. Le digo, mira, a mí no me venga a discutir porque yo soy abogado o soy abogada. No te van a pedir el título ahí, vos. Entonces ahí se asustan. Si estos suros se asustan al título. Se me cae, ¿no? Así que, a mí de ley no me venga a discutir, amigo. Hay que mostrar convicción, hay que mostrar convicción. Eso, por favor. Si hay que actuar, oye, si hay que actuar igual que ellos, porque les vuelvo a insistir, esta va a ser una guerra encarnizada y va a depender de los apoderados de mesa que ganemos o perdamos. Olvídense que el CERVEL hace trampa en el CERVEL. La trampa se hace en los locales de votación y lo vamos a ver aquí. Que les quede claro. La trampa no se hace en el CERVEL. La trampa se hace en los locales de votación. Por eso que las instrucciones que les voy a entregar yo, mientras se la viene en la cabeza, creo que esto va a quedar en el video. Después pueden bajar el tema y se lo estudian cada uno. Y si tiene alguna duda, le pregúntale a la Carola y volvemos a conversarlo en otro día sábado o cuando la Carola nos tiene conveniente. Yo no tengo problema. Y puede ser que la gente vaya bien empoderada. Yo estoy trabajando... Hay más de 300... Se me ha olvidado explicar eso. Hay más de 300 movimientos patriotas que se alcanzaron a inscribir en el CERVEL. ¿Por qué es importante? Porque van a recibir la credencial para darle a sus apoderados de mesa. O sea, ahora no tienes que ser apoderado de mesa por un partido. Porque hay mucha gente, por ejemplo, que a mí me llama y me dice por los chats y cuestiones. Yo quiero ser apoderado de mesa, pero no por partido. Y les encuentro toda la razón. Les encuentro toda la razón. ¿Te fijas? Entonces, se está trabajando a lo largo de todo Chile en captando apoderados de mesa. Lo están haciendo los partidos y lo están haciendo otros movimientos. Bueno, cada persona libremente elige porque al final, Carola, da lo mismo con lo que les voy a explicar. El asunto es que ser apoderado de mesa porque si hay, vamos a hacer cuenta que hay un apoderado de mesa por todos los partidos que se dicen de derecha, la UD, la Renovación Nacional, Evópolis y todos los republicanos, seguramente se van a unir y van a llegar a un apoderado de mesa. Cada movimiento va a llegar a su apoderado de mesa. Bueno, ahí la Verónica, la Verónica le pregunta cómo se inscribe entonces. Es que eso es lo que tenemos que ver contigo, si ya te designé a cargo de toda la zona de Puerto Vara, Frutillar, Puerto Mono y todo, para que inscriba a la gente. Ya, estamos bien. Ya, entonces empecemos a tostarle entonces, ya. Espérate. Espérate, espérate, por calma. Va. Lo otro que, ya, empecemos. Ya, Bruno. El que quiera hacer preguntas las va haciendo y vamos deteniendo y seguimos. Así que ya vamos. ¿Cómo minimizar el fraude en el plebiscito del 4 de septiembre? Apoderados generales. Esto es para todos, ¿ah? Apoderados generales o apoderados de mesa común y silvestre. Deben llegar al local antes de las 8 de la mañana, saludar al delegado del CERVEL, dice CERVEL, pero el CERVEL, entiéndanme, constituir a la mesa, saludar a los vocales. Cuando lleguen a su mesa, saluden a los vocales, sin importe que sean surdos, después se le dan las manos. Y el apoderado general tiene que asegurarse que el apoderado de cada mesa tenga claro cuáles son sus responsabilidades, sus deberes, qué es lo que tiene que hacer. Y lo normal es que los apoderados generales forman un WhatsApp porque todos los locales de votación tienen 20 mesas. Ah, ya, perfecto. Cada sala, digamos. Por lo tanto, por el famoso bicharraco este, a veces colocan dos mesas por sala, pero es por esa razón, digamos. Es más fácil controlar dos mesas por sala que cuando hay cinco por sala, digamos. Bueno, hay riesgo de apoderados falsos por el rechazo. Todo tiene su riesgo, Enrique, porque uno no sabe. Uno no conoce a las personas, uno pide que se inscriban y uno confía en las personas porque si no tendrías que hacer un boca a boca. Y que cada persona se comprometa a llegar tantos apoderados de mesa. Pero yo les voy a decir una cosa, que ahí podemos minimizar este riesgo. Y que yo siempre le digo a las personas, porque hay gente que le da miedo, ser apoderado a mesa. Entonces, lo que yo les propongo es que se junten 20 o 21 personas que son amigos, compañeros de colegio, vecinos, familiares. Y se inscriben todos juntos y si van por un partido político, le dicen al partido político, le mandan la lista completa, pero nosotros queremos ir a tal colegio. El ideal es que se inscriban de mesa en los mismos locales donde votan. Porque si no se van a tener que desplazar. ¿Te fijas? No, es sin huella, Ricardo. Ricardo Azeca es sin huella. Porque, porque, les voy a explicar por qué más adelante con el tema de la huella. Ya, el apoderado de mesa, ir el primero a sufragar donde le corresponde. Pero, ojo, esto lo tienen que coordinar con el apoderado general. Yo siempre les digo, pero estos gallos de los partidos son porfiados, porque se cree que las saben todas. El apoderado general, a mi juicio, debiese tener, él de repuesto y andar con ellos, 5 apoderados de mesa. Vamos a hacer un local de dotación que tiene 40 mesas, tiene sus 40 apoderados en cada mesa, y además andan 5 más con él. ¿Por qué? Porque como tienen WhatsApp, de repente un apoderado de mesa le dice, oye, fulanito, mándame a reemplazar porque quiero ir al baño. O mándame, y se ponen de acuerdo antes, el día antes por WhatsApp, cómo lo van a hacer para ir a dotar. Entonces, si tú tenés 5, los dejas a los 5, mientras 5 del local van a dotar, y así sucesivamente. Pero a los comunistas no se les puede dejar un segundo, ni un solo segundo, sin estar mirando qué es lo que están haciendo. Porque estos gallos son maestros en hacer trampas. Son como los ilusionistas. Luego, se presentan unos centros en el local, saludan al apoderado general que les corresponde, porque ellos ya lo conocen, porque ya han tenido reuniones por Zoom, o por Streamger, o por WhatsApp, no sé, y arman su WhatsApp. Y normalmente, a raíz de eso, ellos ya saben quiénes son cada uno, y ahí tienen que ponerse de acuerdo, y los apoderados de mesa tienen que hacer las preguntas. Oye, y si yo quiero ir a votar, mi mesa va a quedar sola. ¿Quién me va a reemplazar? Entonces, el apoderado de mesa lo más probable es que le digan, no, yo te reemplazo, sí, porque si quieren ir a votar 5. Claro. Por eso, esos 5 temas que te digo yo, hay que tenerlos. Ya. ¿Te fijas? Ahora, lo otro que quieren hacer en esta oportunidad, porque como van a haber apoderados de mesa de los partidos políticos y de los movimientos, o sea, van a haber más de un apoderado por el rechazo, también se pueden poner de acuerdo. Claro. Y hablan entre los apoderados generales, oye, mira, van a ir a votar mi problema, y ustedes van a votar, y nosotros los que estamos aquí, porque están todos peleando por lo mismo, si no están peleando por un candidato, están peleando por el rechazo. Por lo tanto, si tú tienes 3 apoderados de 3 movimientos distintos, más un cuarto apoderado que viene por los partidos políticos, van a tener 4 apoderados de mesa del rechazo. Claro. ¿Te fijas? Mirá lo mismo, tú no decís de qué partido eres tú, o por quién vienes tú, o por el partido tanto. Ah, ya sabés que viene por el rechazo. ¿Te fijas? Coronel ahí, la mami más, le está haciendo una pregunta interesante, a ver, respóndale. No, los pacientes hospitalizados no, porque aquí en Chile las cosas son al revés, porque los presos que no están condenados todavía, pero que están presos pueden votar. Pero los pacientes que están en los hospitales no pueden votar poco. Es así el tema. Y las personas que están en el hospital deben coordinarlo con su jefe, porque por ley les tienen que dar dos horas para ir a votar. A todos, a los que trabajan en supermercados, que esos no se cierran ese día y todo lo demás, por ley le tienen que dar dos horas para ir a votar. Eso es así, y la locomoción es gratuita en todo Chile ese día. Coronel, me deja saludar a la Patricia Araya Udilla. Dice, sí, Carolina, estamos en dictadura. Yo siempre soy apoderada y peleo los votos con dientes y muelas por mi Chile libre y democrático. Y por mis hijos y nietos. Yo no veo televisión mucho tiempo. Oiga, ¿sabe qué? Les voy a compartir un video mañana que me enviaron, no sé si me lo envió usted, coronel, o su esposa, que entrevistaban a un caballero y a mujeres que para el 73 ya salieron a protestar con sus cacerolas y toda la cuestión. Y ellas decían que los mismos extremistas de izquierda le tiraban papa con hojas de aceitar metida adentro a las mujeres que andaban afeitando. Sí. Oh, ¿eso es verdad? Sí, porque yo lo vi. Oh, no, por eso, chiquillas. Tomaban una papa y la hoja a aceitar, tiene filo por ambos lados, la metían hasta la mitad adentro, entonces te queda un filo afuera. Y así se la tiraban a las mujeres. Oh, ya, chiquillas, ya, chiquillas. Ustedes saben que las mujeres somos corajúas, tenemos que darle, aunque nos tiren papa, weón. Ya siga con Anelía, perdón, perdón. Ya, presentar con el abogado general, consultar con el abogado general, ¿no es cierto? Las dudas que se les presenten, siempre van a haber dudas. ¿Qué pasa en caso de esto? ¿Qué pasa en caso de estos otros? Que yo les voy a mostrar los casos porque esto se trata, a ver, los abogados, que está muy bien que lo hagan, los capacitan normalmente por la parte legal. Pero esto que les voy a hablar yo no los capacitan los abogados porque esto no es legal porque es el fraude. ¿Cómo hacen el fraude estos gallos? Para que sepan. Tienen que solicitar el número de celular al apoderado general y ver cómo se van a ir relacionando, perdón, antes de la elección. Y el apoderado general debiera formar un grupo de WhatsApp con su apoderado que tenga en su local de votación. Ya, muy bien. Ya, Bruno, por favor. Siguiente, Bruno. El siguiente, Bruno. Ya. El apoderado de mesa, una vez que ha conversado y aclarado las dudas, se constituye en su mesa. Saluda a todos los vocales, ojo. Cuando uno va a saludar a los vocales, salúdelos mirándolos fijamente y como con cara de enojado a los ojos. Porque de inmediato se sienten controlados. Y hay algunos que se van a poner nerviosos. ¿Sabes tú por qué? Y ahí tienen que fijarse, pero más adelante viene estos tipos. Echan votos que le entrega este gallo del Cervel, que no es del Cervel que te decía yo que está en el local. Y ellos los tienen marcados por el apruebo. Y los guardan en la mochila. Entonces, más adelante vamos a ver ese detalle. Ya. Revisar que bajo la mesa los vocales no hayan cosas extrañas. Ya. Votos, por ejemplo, antes de que comience la elección. Ejemplo, bolsas de papel o plástica, es porque ahí es donde esconden los votos marcados y también en su mochila. Y cualquier anomalía que encuentre, llaman de inmediato al apoderado general. Ya. Que es el encargado. El apoderado no se meta a discutir con estos gallos. Llame al apoderado general y deje que el apoderado general haga lo que tenga que hacer. Entonces, el ideal, si la gente que está aquí en el chat conoce algún amigo, algún vecino, algún compañero de trabajo, alguien que esté estudiando leyes o sea abogado, el ideal es que esos sean los apoderados generales. ¿Te fijan? Porque ellos te van a decir con más pachorra que son abogados porque lo son. Claro. Nosotros lo vamos a decir, pero si la gente, el apoderado no tiene la suficiente pachorra, capaz que le digas, soy abogado. Claro, no calienta a nadie. A nadie. Ya. Cuando comienza la votación, hay que, y aquí es donde empieza, porque aquí empieza la trampa. Ya. Hay que preocuparse que la persona que vota corresponda a la persona inscrita en el libro de registro. Me explico. Y en eso lo pueden coordinar entre los mismos apoderados del rechazo que están en la misma mesa. Puedes decir, mira, yo me voy a colocar detrás del vocal que va a pedir el carné a la persona que viene a votar. Yo y el otro dice, ok, entonces yo me voy a poner detrás del vocal que le pasa el libro y escribe, la persona escribe sus datos y firma. Y el otro le dice, y yo me voy a colocar a revisar bien los movimientos de estos gallos y de estos zurdos, porque ojo, las mujeres, las mujeres, como tienen las uñas largas, las mujeres usan uñas largas, se colocan un lápiz grafito debajo de la uña. Para anular el voto, cuando es del rechazo. Por eso les digo yo, por favor, chiquillos y chiquillas que están en el chat, no comiencen a mirar sus celulares. Aguántense esas horas. Esta votación, Carola y gente del chat, va a ser muy corta, porque es un voto pequeño, no va a ser más grande de lo que está expuesto aquí en la pantalla, y que tiene dos opciones, apruebo o rechazo. Por lo tanto, va a ser súper rápido. Entonces, el apoderado que está detrás de la persona que pide el carnet, detrás del vocal, en las mesas están los vocales, y el apoderado que está detrás, ese apoderado tiene que, cuando llegó la persona frente a él, tiene que fijarse de que el vocal le pida que se quite la mascarilla. Ya. Porque le pasa el carnet al vocal. Entonces, no saca nada con que me pase el carnet si el tipo anda con mascarilla. Claro. Exacto. La ley lo establece así. Ya. Por lo tanto, si no lo hace, el apoderado le dice, a ver, momentito, que se saque la mascarilla. Porque tú no le has pedido que se saque la mascarilla, así que no sabes si la persona que te está pasando el carnet es la que te dice. Así es. Te saca la mascarilla y el apoderado le dice, muéstrame el carnet. El vocal. A ver, el apoderado no puede tomar el carnet en sus manos. Pero el vocal está obligado a acercárselo lo más posible para que el apoderado pueda mirar el nombre y la cara de la persona. Ya. Y fijarse que corresponda. Ya. Porque ahí hacen la trampa. Especialmente a media mañana. Y, ¿para qué decirte en la última hora de votación? Ese millón de votos que le apareció al Burry, ¿de dónde crees que salieron? Porque los mismos, estos gallos están tan organizados, que tienen un WhatsApp y tienen gente en distintos locales, y le dicen, ya, vente, ponte tú, la mesa se cierra a las seis, y le dicen por WhatsApp a las cinco de la tarde, ya, vénganse a la mesa quince, dieciocho, veinticinco y treinta y dos. Porque hay gente que no ha venido nunca a votar y se presentan nomás porque yo estoy con el libro. Ya. Eso es lo que hace el carnet. Ya. Eso es lo que hacen. Y esa gente ya votó en su local, ¿por qué? En su local votó. Ya. Por lo tanto, ese es el primer paso del fraude, es el primer paso del robo, es el primer paso de la maña, y ahí hay que estar vivo del ojo. Ya. Y después, el apoderado, porque se pusieron de acuerdo los del rechazo de esa mesa, el apoderado que está detrás de la persona que está en el libro, acerca su cabecita para adelante, y le dice, muéstrame el libro que quiero ver si esta persona existe en el libro o no. Porque puede que sea la persona que dice el carnet, pero no figura en el registro porque vota en nuestro sector, en nuestro local. Claro. Y si no, dice, a ver, un momentito, no le pueden pasar ningún voto, yo voy a llamar a mi apoderado general que venga para acá y lo llaman. Y si el presidente piensa, no, 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 usted parece que está aquí de acuerdo con la trampa, así que no le acepto. Ya. Porque la persona que se está identificando aquí no está en el registro. Les recuerdo que cada libro tiene 350 nombres. Cada mesa tiene 350 nombres. Y normalmente deben haber por lo menos un 10% de gente que ya falleció hace rato. Claro. Y estos gallos saben. Entonces, ahí es donde votan los muertos. Claro. Vuelven de la tumba como Lázaro. Claro. Ya. Claro, porque es como el viejito ese que llega a la mesa y le dice, señor, me podría decir si mi señora votó o no. Pero yo le dije, ¿cómo ustedes no viven juntos? No, no, que mi señora se murió hace 15 años, pero en las últimas elecciones las votaban todas. Eso es lo que hacen. Oye, pero Carola, eso es lo que hacen. ¿Te fijas? Por eso que la mascarilla es vital. A estos surdos hay que controlarlos hasta para ir al baño. Si quieren ir al baño, yo te acompaño. Porque va a ser trampa en el baño. Sí. Mire, ahí Mami Más dice, qué práctico es el coronel. Y aunque yo no puedo ser vocal por temas de salud, igual me fijaré en esos detallitos. Buena, buena. Mami Más, tenés que aprender, tenés que anotar, y después tú le enseñás a los que van a ser apoderados. Así que anoten, anoten. Ya. Cambiemos, Bruno. Si quieren hacer preguntas de lo que estamos hablando, perfecto, ¿eh? Ya, y durante la votación, identificar a los apoderados de otros partidos o movimientos del rechazo y coordinar su actividad en la mesa, es lo que yo les decía recién. Que se pongan de acuerdo. Que no todos hagan lo mismo. Uno se dedique al tema de la identificación con la mascarilla, como les conté. El otro que se dedique al tema del cuento del, ¿cómo se llama? Del libro, que la persona que se identificó esté registrada realmente en el libro y no lo estén anotando por un muerto. ¿Cachai? Entonces hay que fijarse. Por eso es que a estos zurdos, y aunque no sean cortas de vista, vayan igual con lentes o anteojos largadistas. Estos zurdos no hay que perderlos de vista. Son campeones del ilusionismo. Hay que tener cuidado. Ejemplo. Perdón. Mientras un apoderado se preocupa que se quite la mascarilla y ve el carné de identidad, el otro se coloca tras el que anota en el libro para constatar que fue el identificado el que está registrado en el padrón. Eso tiene que coincidir. Y el otro que se dedica a vigilar a los zurdos y jamás quitar la vista del suelo. O sea, eso, por favor, háganme caso. Háganme caso. Porque si no, nos van a hacer trampas. Y le vuelvo a insistir, quítense la cabeza con la trampa del cervell que van a llegar estos gallos de Saturno y nos van a hacer una trampa intercontinental y todo el cuento. Intergaláctica. Esa cuestión, si la trampa la hacen en el local de votación. ¿Pero por qué dice y jamás quitar la vista del suelo? Claro, porque los que no están haciendo nada hay que estar mirando a los zurdos para ver qué es lo que están haciendo los que no están. Porque acuérdate que hay uno que está a cargo de la identificación de la persona y otro a cargo del registro y otro a cargo de entregarle los votos. Pero los vocales son cinco. Lo que pasa es que en algunas mesas cuando comienzan son tres, pero son cinco, por ley. Entonces, hay que estar pendientes los zurdos. Lo otro, los que van con mochila hay que exigirle al presidente de la mesa de que los zurdos las mochilas las dejen bajo su asiento de la silla. Mira, no se alcanza a ver el gesto. Pero tú, para poder abrir la mochila vayas a tener que hacer esto y el vocal que está, el apoderado que está en su palo va a ver. Ah, claro. Ya. Muy bien. ¿Tú sabes dónde lo aprendí? Eso yo lo aprendí cuando hacía clase en la universidad. Ya. Porque los alumnos hacían eso, dejaban la mochila al ladito, al ladito de ellos, media abiertita porque ahí traían el torpeo. Entonces, los zurdos hacen lo mismo porque traen votos marcados ya. No traen grandes candidatos de votos, pero piensa tú lo siguiente. Son cuarenta y seis mil mesas. Redondemos en cincuenta mil para que sea más fácil. Cuatro votos por mesa. Son doscientos mil votos. Claro. Es como el robo hormiga, este es el voto hormiga. Puro. Claro. Exigir, y aquí han debido a lo que estaba diciendo el presidente de la mesa, que los vocales con mochila la dejen bajo su asiento y bien cerrada. Que no esté abierto el cierre de la mochila y ninguno de las cuestiones de la mochila. El presidente le dice, ¿pero cómo? Entonces le va a decir, oiga, pero usted es desconfiado. Sí, yo desconfío de mí mismo. Yo no sé si soy yo el que estoy aquí. Así que por favor, hágame caso. Y hay que hablar golpeado. No gritarle, pero hablar golpeado. Ya. Sí, soy desconfiado. Yo desconfío de mí mismo. Y díganselo. Yo desconfío de mí mismo. ¿Cómo no desconfiar de gente que no conozco? ¿O usted quiere que hagan champa a alguien aquí? ¿Te fijáis? Oiga, coronel, disculpe. Ahí la Sandra Brito le dice qué tan bueno llegar a primera hora y que te asignen a vocal de mesa por falta de uno. Estupendo. Sí, mejor, ¿cierto? Obvio, porque tú puedes llevar el tema de que te elijan presidente de mesa, los secretarios de la mesa. O sea, el tema, el ideal es tener el libro porque ahí tú controlas con el carnet si la persona, porque una vez que tú te identificas, la gente se olvida, la persona que está identificando al que llegó a la mesa le pasa al que tiene el libro el carnet de identidad. Claro. ¿Ok? Así que por eso, si no hacen caso, José, al tiro ahí en el que te jedi. No, pues si no hacen caso, ustedes arman escándalo y inmediatamente llaman al presidente de mesa porque ustedes le dicen tengo dudas que aquí quieran hacer algo porque yo le estoy pidiendo algo súper lógico que deje en las mochilas de abajo el asiento porque yo tengo desconfianza y el presidente de mesa no lo quiere hacer. O sea, yo parto la base entonces que él está metido en algo raro. ¿Cuál es el motivo de que no puedan meter en la mochila de abajo el asiento? ¿Te fijas o no? O sea, miren, rigor, hay que partir de la premisa que van a hacer trampa. Ese es el punto. Hay que partir de ahí. Por eso que no hay que extraerse con el celular. Y la que es mujer y está apoderado dígale al guatón que no le mande WhatsApp. Y el que es hombre y está ahí dígale a la flaca que no la llame. Lo bueno es que yo no tengo ningún guatón que me mande WhatsApp ni flaco tampoco. Voy a estar concentrada. Chechín Valdés. Después vamos a hablar de los digitadores pero te voy a sacar de la duda de los digitadores. Lo vamos a hablar más adelante así que no hay problema. Ya. Lo que yo les decía siempre guardan los votos marcados en la mochila ojo o en los bolsillos de la parca. Ya. Como son ya no va a ser tanto frío pero igual estos zuros se las ingieran para ir abrigados como que son de otro planeta. No, es que es cierto. Es cierto. Ya, Bruno. Vamos nomás. Bruno, estás ahí Bruno. Sí, estás ahí. Estás ahí Bruno. terminado de votar y el presidente de la mesa no es cierto, tiene que decir tres veces en voz alta mesa 22 se cierra. Mesa 22 se cierra. mesa 22 se cierra y en esa tercera vez Carola aunque llegue alguien a toda carrera no puede ni debe votar porque legalmente la mesa está cerrada. y eso no se debe aceptar porque ahí es donde llegan los zurdos a última hora. Legalmente no puede. El apoderado de mesa debe asegurarse el procedimiento legal a seguir. Primero, esto es la parte legal que tienen que seguir. Esto está en la ley de escrutinio y votaciones populares. El presidente de mesa vocal designado por este debe escribir una minuta de la elección ¿no es cierto? Llenada una papeleta la cual debe compararse según el libro con las colillas de cada voto. Los votos tienen una colilla numerada que se anota en el libro. ¿Ok? Estas deben cuadrar y si no cuadran inmediatamente se debe llamar al apoderado general y esto se realiza ojo antes de abrir la urna que contiene los votos. Ya, perfecto. ¿Ok? Ya. Si lo anterior está correcto el vocal a cargo del libro debe colocar con letra imprenta y grande no votó en los lugares en blanco del libro ¿no es cierto? De votación. Porque si no después si tú te vas ellos lo van a llenar con con Pedrito Juarito que votó y van a inventar una firma y van a tirar votos dentro de la cuestión. Ya. Por tanto esa es otra cosa importante terminó la votación se debe hacer una minuta ¿con qué? Se cuentan en el libro la cantidad de votos de gente de personas que votaron pero además se debe colocar una línea a lo largo del libro y colocar en el espacio de la firma con letra grande imprenta no votó ahí lo puse en rojo yo ya y el apoderado tiene el apoderado de mesa tiene que exigirlo ya eso lo dice la ley no lo digo yo ya ya por lo tanto permiso voy al baño y vuelvo voy al baño y vuelvo ya hay que seguirla porque va a ser champa ya una vez que se abre la 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 urna porque acuérdense que ya se contó la cantidad de personas que están que se registraron y firmaron en el libro y ya sabemos que hay vamos a poner un ejemplo que hay doscientas cincuenta personas que fueron a votar por lo tanto hay cien rayas que tiene que hacer el el presidente de la mesa o el secretario y colocar donde uno firma y con letra imprenta grande no votó por lo tanto ese libro está cerrado y sabemos que hay doscientas personas que votaron recién ahí recién ahí el presidente de la mesa con el secretario se levantan y van hacia la urna porque ya sabemos cuánta gente es la que votó y en la urna tiene que abrirla y sin moverla de la mesa donde está la urna no en la mesa donde están los vocales no la puede llevar ahí todavía en esa mesa abre la urna en el mismo lugar donde está la urna donde cada uno de nosotros echó su voto tiene que contar los votos todos los votos tienen que contarse y tiene que darle doscientos si le da doscientos significa que esa mesa está cuadrada porque están en el libro de registro doscientas personas que votaron y en la una hay doscientos votos si eso no coincide esa mesa es lo que se llama está descuadrada puede ser que haya más votos que es raro o puede puede hacer que haya menos gente que votó y contaron mal y hay que hacer el proceso de nuevo volver a contar en el libro que corresponda cuando el presidente de la mesa debe cerrar la mesa son ocho horas de votación por lo tanto dependiendo porque porque las mesas parten a partir de las ocho de la mañana José pero hay otras que como no se han constituido parten más tarde si partió a las ocho y media a partir de las ocho y media se cuentan las ocho horas ok por lo tanto pasada las ocho una vez que se inició la mesa ocho horas y no hay que aguantarle ni una de que no dejemos diez minutos más no señor ya se cumplió el plazo que fija la ley y no hay que aceptarlo ya vamos a hacer cuenta en este ejemplo de que en el libro hay doscientos votos doscientas personas que votaron y en la urna en el mismo lugar donde está el presidente contó los votos con el secretario y también hay doscientos por lo tanto esa mesa está cuadrada ¿quién es lo que se debe hacer ahora? una vez que contó los votos el presidente tiene que a viva voz decir doscientos votos en la urna que lo escuche toda su mesa clarito y enseguida el apoderado tiene que revisar que las colillas de cada voto tiene que coincidir con esa cantidad de votos tiene que haber doscientas colillas se echan en un sobre que viene preparado se cierra y en la parte posterior del sobre y sobre el lugar cerrado sobre la 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 solapa que le llaman esa donde se cierra bien cerrado tiene que firmar el presidente y el secretario cruzado cosa que si alguien abre ese sobre se nota el tiro que se abrió ¿de acuerdo? eso es ya los votos que están contando Verónica los dejan dentro de la urna todavía no los sacan porque una vez que terminan de contarlo por eso por eso reitero tienen que la urna no se debe mover de donde está ahí se cuentan los votos no se llevan a la mesa todavía y una vez que cuentan los votos el presidente tiene que darse vuelta hacia la mesa y decir doscientos votos y como ya saben que en el libro hay doscientos todos los apoderados se quedan tranquilos porque la mesa está cuadrada el paso siguiente adelántame una por favor Bruno ya una vez terminado este conteo se debe contar a vía bola las colillas de cada voto nuevamente y estas deben coincidir con los votos que es lo que le expliqué y una vez terminado el conteo y que haya sido correcto se depositan las colillas sobre este y se cierra con el ticket que es del cervell se cierra el sobre con las colillas en su interior que debe ser la misma cantidad de la gente de acuerdo a la cantidad de votos y de acuerdo a la cantidad de gente que está registrando el libro que votó ok seguimos la urna se contaron los votos ahora el presidente y el secretario en la urna en la mesa donde está la urna tienen que ambos firmar cada uno de los 200 votos y ahí recién los pueden llevar y dar vuelta en la mesa para abrirlos y saben por qué porque en ese minuto cuando dan vuelta la urna en la mesa los zurdos que están con las mochilas y mi apoderado del rechazo que estaba pajareando o estaba leyendo el whatsapp que le mandó la Juanita los zurdos tiran votos sobre la mesa por lo tanto una vez que terminan de contar los votos yo le aconsejo al apoderado de mesa y pónganse de acuerdo los apoderados del rechazo únanse porque están todos por el rechazo independiente de donde vengan da lo mismo una vez que terminan de contar los votos le dicen queremos que usted dé vuelta los votos para ver si están todos firmados pero si yo lo firmé allá sí pero que yo como usted le dije que yo era desconfiado yo no sé lo que pasó en el momento que usted dio vuelta los votos arriba de la mesa porque yo no quiero que cuente votos que no están firmados que esos votos hay que hacer los pedazos porque no son los que usted contó son los que alguien de esta mesa los tiró en la mesa cuando usted dio vuelta la urna en la mesa se fijan o no se dan cuenta los detalles ¿qué dice la Karen velozo coronel ahí le pregunta algo esto sucede entre regiones porque así no sale en la TV no en la TV no sé ¿a qué se refiere? yo tampoco no entiendo Karen tenéis que volver no explique Karen por favor reformula la pregunta Karen por favor les vuelvo a insistir no Ariel la huella la quitaron porque yo le aseguro le aseguro que las cifras de gente que está contaminada va a subir cuando estemos cercanos al 4 de septiembre va a asustar a las personas de más edad y que no vayan a votar no le hagan caso miren yo le voy a poner mi caso personal porque uno tiene que hablar de lo que sabe no de lo que no sabe yo a mediados de junio hacia fines de junio tuve a mi nuera con con esta famosa cuestión nosotros estuvimos todo el día con ellos yo con mi señora no nos pasó nada después mi nieto tuvimos todo el día con él no nos pasó nada después semanas después mi nieta tuvimos todo el día con ella no nos pasó nada porque es un resfrío si uno tiene uno tiene que hidratarse lo más posible y le van a valer los huesos un par de días algunos no ni siquiera le duelen los huesos pero ah no es pregunta es una afirmación Karen Veloso dice que estos fraudes son más usuales en regiones no ultra patriota los fraudes se hacen en todas partes no en regiones no 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 se equivoquen les recuerdo que la mitad de la masa votante está aquí en la región metropolitana no en regiones la trampa la hacen en todas partes ah que buena la pregunta Miriam sobre el voto asistido va a depender porque hay dos formas que se pueden presentar con el voto asistido una fórmula es que la persona logre llegar a la mesa acompañada por supuesto y que sea identificada y todo el resto y si cumple con todos los requisitos y la identificación correspondiente da lo mismo lo que vote la señora porque ella con la persona que las ojo la tiene que asistir alguien de su confianza de la familia no puede asistirla alguien del Cervel por si acaso que eso tenganlo claro eso es ilegal no puede meterse al lugar ese a la caja negra oscura no la urna donde echan el voto claro ya me quiere echar la urna la doña a la media a la no puede entrar a la media bueno no lo que pasa lo que pasa luz Cecilia que son dos 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 cosas distintas en las mesas hay ese huellero que tú tú bota y con un pedazo de de papel o te lavas el dedo con agua y te sale ¿por qué? porque hay gente que no sabe escribir entonces esas personas como no firman colocan su su huella digital pero la huella que están hablando es una huella que es indeleble que dura como dos o tres días que era precisamente para evitar el fraude por lo tanto está claro Loreto disculpen llegué tarde ¿qué sucede con la empresa que hará el cómputo de los votos según entiendo ha hecho su trabajo en Venezuela y Argentina bueno ya se los dije a ver yo les vuelvo a insistir el fraude se hace no se hace en el CERVEL sáquense de eso de la cabeza el fraude se hace en el local de votación ya le he explicado paso a paso el cómo hacen el fraude es que la Loreto llegó tarde por coronel por eso va a tener que ver el video después completo así es Loreto y si tienes dudas te escribe a ti y le sacamos las dudas que pueda tener ya perfecto si avancemos porque ya recién se produjo ya se firmó todo entonces ya cumplimos con los requisitos formales y está todo en orden y no hay ninguna opción se cuentan los votos hay que abrir los votos ok y ojo aquí como son dos opciones el apoderado que exija que la diferencia de la distancia entre los votos de una opción y de la otra a lo menos un metro ah ya perfecto para que no se revuelvan exactamente y ahí hay que y una vez que terminan tienen que mostrarle el voto que diga ojo en el voto rechazo eh es una es una es una raya perpendicular que uno tiene que hacer si la raya no pasa hacia abajo llega hasta la hasta la raya horizontal ese voto es válido perfecto porque hay una intención claro claro es válido y si yo en vez de hacer la raya derecha le hago como una cru también es válido puede ser objetado pero válido no 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 tampoco puede ser objetado no no que que buena la pregunta cuando voté en la primera vuelta me entregaron un voto sin colillas cuando le monté a los locales me mostraron una bolsa de plástico llena de colillas no no acepten que le entreguen votos sin colillas ojo el voto cuando ustedes ganan el voto no con colillas no es que no 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 con colillas yo no le acepto un voto sin colillas tiene que ser con colillas la persona va a votar a esta cuestión donde se meten a ese sucucho vota dobla el voto y ahí llega a la mesa y ahí recién le cortan la colilla y delante del votante elaborado de mesa tienen que anotar el número de la colilla en el libro donde sale el nombre de la persona que está votando perfecto porque esto ¿sabes por qué pasa? lo hacen por dos cosas los vocales por flojera y por fraude nada más que por eso pero no la aguanten ni una y cuando lleguen en la mañana empiezan a cortar las colillas oye oye ¿por qué están contando las colillas? no eso es ilegal eso va contra la ley la persona que viene a votar usted le debe pasar el voto completo con la colilla después de votar y cuando viene para acá ahí usted le corta la colilla y lo anota no antes así que lo que están haciendo es contra la ley y ya van a la podrá general no le den un segundo de espacio pero ni uno ya les vuelvo a reiterar el voto cuando está clara la intención siempre es válido ya ahora si yo lo coloco hacia abajo y coloco al lado o bajo el voto donde no están ninguna de las dos radios horizontales coloco piñera un CTM ese voto ese voto también es válido ¿y sabes por qué? Carola ¿por qué? manifestó la intención ¿por qué? porque piñera es un CTM es porque lo que aquí se está haciendo es ver si la línea horizontal está cruzada o llega hasta la línea la línea de la intención de voto en el fondo lo que usted está diciendo es correcto o sea hay una intención clara de voto lo que yo escriba da lo mismo claro o sea no acepten que se lo objeten porque hay una clara intención de voto yo pongo yo puedo escribir un poema en el voto siempre que no lo escriba donde están las rayas horizontales porque ahí puede ser objetado o nulo perfecto así que ahí no se le ocurra mira mejor no escriban nada y lo que hay lo que hay que tener y y y y haga la rayita bien pesadita hacia abajo bien pesadita cosa que sea difícil traten de guiar un lápiz de tinta indeleble o de o pasta indeleble y la y la la raya bien bajo bien gruesita la raya el rechazo que no quede lugar a duda no por lo que decía yo porque las mujeres debajo de la uña se colocan un lápiz no un lápiz un pedazo de de un punto de la punta de un lápiz grafito sí y ahí te rayan el voto para que te marcan el apruebo para que sea un voto nulo ah perfecto así que por eso hay que tener ojo por eso que los apoderados de mesa tienen que ser tienen que ser comandos porque este es una guerra encarnizada no deben dar tregua olvídense que tienen hambre olvídense que tienen olvídense olvídense que no han dormido olvídense de que existe chile en ese minuto porque lo que están haciendo no es otra cosa precisamente que salvar a chile oiga coronel y lo otro porque usted vio las payas que dice cierto ahí dice clarito si si no hacen su pega no hay asado no hay empanada no hay anticucho no hay ni una cuestión nada no se lo van a merecer así que lo hacen bien o no o nada claro miriam nadie puede intervenir porque la urna no se puede abrir hasta que no termine el proceso así que ojo con eso y si ha pasado eh y tienen que ver que cuando la persona dijo se me fue el voto con la colilla no por eso es que el apoderado tiene que estar tiene que estar atento cuando la persona vuelve del lugar donde emitió su sufragio y cuando va a llegar a la urna decirle señora venga para acá porque tiene que entregar la colilla para que no les pase porque nadie la urna no se puede abrir hasta que no se cierre la votación perfecto no se puede ni se debe abrir ya para que les quede claro por eso que les puse yo de que una vez que se contaron los votos no se todo y toda la opción se hicieron las actas y todo el resto y ojo dentro de las papeletas bueno dentro de la de la de la papeleta donde se anotan la la los votos digamos y que es la que se guía después a la sala de de donde se digitan a hacer vel hay una sola una de las tres que tiene un código de barras a esa es la que hay que sacarle la foto por qué porque es la única válida para reclamar después ante el cervel o ante el colegio escrutador de elecciones y finalmente ante el tribunal eleccionario que es el tricer si no tienen la foto con ojo eso hoy día está permitido por el cervel porque a uno le dan una copia pero esa copia no tiene la la validez legal no no tiene validez legal si no tiene la la barrita ya esas barras que tienen las cuestiones los supermercados el código de barras el código de barras muchas gracias carola de nada ya por lo tanto cuando se cumplieron todas las cosas que les dije lo cierto se va a levantar el presidente en la mesa con el acta y con sus cuestiones de voto y y va a empezar a caminar en dirección donde está la sala que se guijita vamos a la otra por favor bonito eso ya esto ya lo hablamos cualquier anomalía de los apoderados deben llamar al apoderado general grabar las situaciones anómalas que se estén produciendo si se pueden asistir al conteo los van a dejar pasar por el tema del autón ojo el que no va de apoderado de mesa por ley tiene derecho a una vez que votó incluso en su mismo local decirle ir a donde el gallo el cerver le dice señor de acuerdo a la ley que va a salir aquí le quito el número de la ley yo voy a ser observador de la elección como ciudadano perfecto y lo tienen que dejar ya ya vimos que antes de contar los votos y en la urna el presidente de mesa y el secretario deben proceder a la firma de los votos y terminado este ritual deben decir en voz alta todos los votos están firmados eso ya lo vimos estoy repitiendo terminado el ritual comienza el conteo y aquí en la apoderada mesa debe solicitar que a lo menos los votos de cada opción se coloquen a un metro de distancia uno del otro porque así oye hay que evitar todo lo posible de que el zurdo no tenga espacio para ser trampa sobre todo ahora que sabe que van a perder sí van a andar como locos obvio por eso hay que estar y tengan personalidad le dicen alto yo podría ser me podría multiplicar y ser apoderado a las 46.000 mesas se imagina no quiera mono parado deberíamos clonarlo claro es que ¿sabes qué pasa? desgraciadamente la gente que está en el chat también el chileno tiene yo me salgo porque no estoy dentro de ese lote el chileno tiene una una mala costumbre que es como es como es la palabra apocado ¿está ahí fijado? nosotros partimos fíjate cuando tú vas a ir a un restaurante ¿qué es lo que hace el chileno cuando va a pedir la cuenta? piensa señor caballero señorita cuando lo que corresponde y yo siempre yo soy pesado cuando voy a los restaurantes porque llega a atenderme señor yo lo voy a atender muy bien ¿y cómo dijo que se llamaba? fue una metálica dígale a su jefe que no se ha apretado o si no yo le presto una luca y en San Diego le manda hacer una cuestióncita aquí con su apellido y así no tengo que estar llamándolo caballero señor y le digo Mario claro Mario por favor venga o don Mario sé que es una persona más antigua que yo difícil pero si es más antigua que yo don Mario bueno pasa lo mismo porque tú no pedís un café tú pedís un cafecito todo todo en diminutivo todo en chiquitito y el chileno siempre mirando el suelo cuando camina te has fijado entonces por eso que aquí hay que sacar al león que tenemos dentro de esta votación con personalidad que diga las cosas que hable en voz alta no gritando en voz alta yo no estoy gritando en este minuto ¿me fija? la gente cree que grito pero no estoy gritando estoy hablando en voz alta oiga ¿sabe que a mí siempre me dicen lo mismo? mi hijo los alumnos los alumnos de la universidad me decían oiga profe ¿por qué está enojado? no, si no estoy enojado ustedes mejor que ni siquiera me vean enojado un día porque nos ha quedado el mono con cabeza aquí en esta sala oiga pero si mi hijo siempre me dice lo mismo me dice ¿pero por qué gritas? ¿por qué te enojas? y yo le digo oye yo hablo con energía y convicción que otra cosa si Loreto lo que estoy hablando uno tiene que ir así tiene que levantarse esa mañana sabiendo que va al combate y que el último combate de su vida esa es la mentalidad que tiene que levantarse en la mañana muy bien que los zurdos son cobardes los zurdos por antonomasia son cobardes cierto que ellos son buenos cuando andan en mami más pregúnteme directamente a mí no a través de carolita se parece al senado o al congreso señora presidenta por intermedio suyo ya pero no importa es una broma mami más pero ya yo le voy a decir pregúntenle al coronel donde se capacitó y si todavía cumple función en la institución yo no cacho de eso es seco el señor admirable bien bravo miren mami más yo solamente llevo 26 años en retiro del ejército solo 26 28 hice clases en la universidad por lo tanto si yo estuviera activo no podría estar aquí con la carola ah claro porque está prohibido nosotros no podemos ser deliberantes nosotros cuando estamos en servicio activo nosotros carabineros el armado o sea las fuerzas armadas y carabineros son obedientes y deliberantes y no deliberantes por lo tanto no podría estar aquí así que si le contesto con eso y esto lo he aprendido porque yo fui como comandante de regimiento fui jefe de la zona de estado de emergencia cuando era machiporro fui jefe de 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 local y después cuando ya me había pasado a los cuarteles de invierno fui apoderado general fui primero fui apoderado comunal de varios colegios después fui apoderado general fui vocal o sea me la pasé todo y a mí me gusta estudiar y ver todas estas cosas y además aprendí a cómo actúan los zurdos que los conozco los conozco tanto yo los zurdos los conozco desde adentro carola yo también no no ah sí pero me refiero a los que combaten ah claro sí obviamente eso usted sabe yo sé la otra forma usted está oiga coronel ya avancemos porque sabe lo que pasa que no tenemos dos horas cerrada y se nos va a cerrar el el programa así que tenemos que entrar dentro de las horas así que démosle démosle terminado no no broma no si falta quedamos en el acta no es cierto y y acompaña a la persona donde se digita ojo los digitadores tampoco son empleados de CERVEL por ley no le pueden prohibir al apoderado general o a quien designe o al apoderado de la mesa de ingresar mientras se digita y no puede sacar la vista del digitador porque el digitador son doscientos votos para el rechazo de una mesa de dos cincuenta y lo más probable que coloca veinte para el rechazo y doscientos cincuenta para la prueba entonces hay que decir ah se equivocó porque una vez que el digitador y eso Bruno me lo puede corroborar apretó el enter y se va la cuestión ya no lo puede detener nadie claro no hay vuelta atrás y ahí no se le puede meter mano pues ya entra un sistema absolutamente cerrado integrado y donde empiezan a llegar todos los votos de Chile y se cuentan por eso les digo que que la trampa la hacen en en estos lugares ok ya ya y ahí sigamos por favor Bruno ya el otro estaba más bonito esto está me faltó antes que se dirija el presidente de mesa entregar el acta para su digitación el apoderado debe solicitar sacar una foto lo más centrada y clara posible al acta que contiene el código de barras ya porque es la que vale para reclamar en el CERVEL en el en el ¿cómo se llama? en el colegio escrutador o finalmente en el Tricel si eso no hay no se puede reclamar ya ok terminado el proceso el apoderado mesa debe concurrir a la oficina del delegado del CERVEL para presenciar que cuando dijiste los votos ya listo lo estaba repitiendo salvo que el apoderado general tenga designado una persona de antemano para que realice la supervisión de la digitación puede ser que el apoderado de mesa el apoderado de la mesa 22 llegue hasta la puerta de la oficina y ahí lo reciba el apoderado del rechazo que está designado para ver el tema de la digitación que está entrenado y toda la cuestión y normalmente ese gallo con cuchillo pistola y toda la cuestión para defender los votos ok ya subele un poquito por favor si puede Bruno que la parte de abajo no la alcanzo a ver no hay ah no el número 4 el 4 ya una es acá no lo adelantaste mucho no mucho era el BR Bruno el 4 no Bruno el anterior ya no importa Bruno estamos teniendo problemas técnicos ya por qué es tan importante sacar la foto con el código Garra porque con esa es la que se reclama después cualquier cosa rara que haya habido ya esta actividad de entrar al lugar es que no le vengan con la chida que no se puede por la cuestión del COVID mentira ya eso es mentira y si tiene alguna duda señor yo le exijo que llame de inmediato a la oficina del CERVEL porque dejan una persona el CERVEL está funcionando dejan un jefe con jineta ahí y ese gallo normalmente va a responder sí por ley tienen que entrar ya no le pueden prohibir la entrada no le pueden prohibir la entrada a la sala de digitación porque ese es el último lugar donde hacen la trampa ya perfecto ok vamos a la que sigue por favor esta es la ley la 18.700 es la ley de escrutinios no es cierto de votaciones y escrutinios que tiene Chile la ley citada de votaciones y escrutinios prohibía a los vocales de mesa cortar la colilla antes que el votante emita el voto lo que estábamos hablando prohíbe y el votante cierra su voto y debe acercarse a la mesa y recién ahí después de haber sufragado de haber votado y antes de echar el voto dentro de la urna se acerca a la mesa y el vocal le corta el voto y delante de él donde está su casillero con su nombre del votante anota el número de la colilla y posteriormente le dice al votante vaya ahora a dejar el voto dentro de la urna ¿me fijan? si los apoderados ven que los vocales están cortando las colillas deben hacerlo presente al presidente de la mesa indicando esta ley 18.700 yo soy abogado ahí le dicen yo soy abogado la ley 18.700 y es la anotar la palma en la mano se la tatúan tatúensela escrutinio y votaciones yo soy abogado así que eso es ilegal lo que está haciendo señor no le puede cortar así pero con con pachorra la próxima Bruno que es la que más me gusta dudas preguntas o inquietudes aún en medio de la oscuridad hay una luz de esporanza tu voto salva Chile ¡qué bonito! y quédate como a tu lado de mesa la votación será rápida y corta hazlo por tu patria por tu familia y por la libertad le voy a sacar una foto muy bonito muchas gracias por la atención nueva función de miembros adquiere tu membresía y sé parte del club VIP de Carolinios quienes accedan a una de estas membresías serán parte de mi exclusivo grupo de WhatsApp VIP no te pierdas esta y muchas otras ventajas exclusivas para los miembros del canal ¡música y y y y y y y y